Tardar Sauce, su verdadero nombre, saltó a la fama como Grumpy Cat tras hacerse viral en 2012. Sus fotografías con cara de amargada se dispararon por las redes en forma de meme. De acuerdo a su dueña, Tabitha Bundesen, sus llamativas expresiones fueron causadas por una especie de enanismo felino y una incorrección en la mordida.